muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy bien amigos pues nada un resumen más de la fa estantería y bueno en la semana de hoy tenemos algunas novedades claro que sí así que que vamos vamos a ello lo primero no sé si visteis el directo que tuvimos en el canal de sol eres ring del canal de agustín con iván de escalantes ring si no lo habéis visto os invito que se paséis por su canal el canal de agustín y también os voy a dejar abajo el canal de iván en la descripción podéis encontrar esos dos canales de los amigos que se os gusta la gamba pues son unos canales buenísimos y muy prometedores así que nada os invito que se paséis dicho esto lo que hicimos en el directo fue cesear digamos que una taiwan y una tv vale aquí tenemos algunas de ellas en el acuario óptico de unos 30 y pico de litros no recuerdo bien vale y bueno pues esto es muy nuevecito así que nada que poco más que os puedo contar ahí tenemos algunas tv tenemos algunas red wine que tienen que estar por ahí pasa que una vez más se me ha olvidado echar de comer y me he puesto a grabar pero bueno por ahí están aquí no hay mucho que contar aquí tenemos la las híbridas de pinto spotgea que tenemos algunas crías que bueno poco a poco pues como visteis en los vídeos están saliendo adelante ahí tenemos una a ver si con mi pulso y el enfoque de la cámara que mirar que monada ya no estoy grabando con ojo de pez con esta cv mucho mejor vamos a ver que va saliendo que es chula es curiosa sobre todo es curioso ahí tenemos más por el musquito tenemos bastantes crías perdonar el temblique pero si me regaláis un estabilizador de eso os lo agradecería que barbaridad bueno ahí está la una de las híbridas de pinto vale seguimos con la cbs ya sabéis el el acuario de la cbs ahora ya os digo se me ha olvidado ya de comer están todas recogidas hay crías por el musgo hay crías por el sustrato aquí tenemos una crecidita ya como podéis ver en la esponja del filtro también tenemos y por los cristales pues también tenemos y bueno poco más aquí no pasa nada interesante afuera aparte de que bueno ya las generaciones pues como podéis ver aquí por ejemplo otra que está por ahí una que está por el sustrato van creciendo sin problema las vamos sacando adelante y nada a ver si tenemos sobrepoblación en este gambario ok bajamos y vemos el de la pinto pinto cebra y bueno aquí si deciros que tenemos una ovada ya que está en el filtro a ver si soy capaz y la trinco que están ahí los huevecitos ahí está puntito de caramelo no se ve muy bien a ver pero bueno se podría hacer una idea de ahí ahí se ve mejor no tan cerca ahí los veis así que vamos a hacer papá de estas preciosas pintos la verdad que ha costado pero bueno tampoco es que llevemos mucho tiempo llevaremos un par de meses con ella con cambios de agua y haciendo las cosas bien pues mira siempre está estos regalitos que nos hace la naturaleza bueno seguimos aquí tenemos la otra urna vale esta es la otra una como hemos dicho antes de a ver que ya os digo que no que no les he echado de comer se me ha olvidado otra vez me he puesto a grabar y digo bueno pues por ahí va una blue velvet bueno aquí están las tv con machos de hembras de tv con machos de rewind como se ve por ahí uno un machito por ahí por el filtro aquí tenemos una hembrita y aquí pues nada vamos a sacar la las tie tv vale ya iremos viendo por por dónde tiramos habrá unos 8 individuos supongo no recuerdo bien es un acuario de 42 litros si no recuerdo mal y bueno pues vamos a darle cañita esta hembra me tiene loco pero si me tiene loco a mí más loco le tiene a agustín en agustín tú las quieres verdad es preciosa ahí viene para mí que bonita eres mira mira como nada mira que quiere lucir vaya nos costó en el directo bastante enfocar y ahora sigue enfocando y estoy contento con él con esta cámara la verdad que la cámara del móvil estoy bastante contento pero mira ahí la tenemos es preciosa la verdad que sí bueno seguimos no me enrollo más aquí tenemos red cherry vamos a empezar a sacar otra vez red cherry estamos aburridos tenemos gambarios allá ahí tenemos gambarios vacío y vamos a darle caña vamos a sacar una línea a ver qué mira esa es súper roja que no hay mucha luz pero fijaros esta que está en el centro de la pantalla no la de atrás que está un poco con el color perdido sino una que está en esta ahí vale bueno recién hecho ya sabéis después de hacer el río hicimos selección y aquí también tenemos unos ejemplares guapísimo de todas formas tenemos que seguir sacando ejemplares de arriba que como habéis visto hay más de una blue verde por ahí escapada no sé cómo llegaron allí pero llegaron allí y este es que es muy oscura esta está pregoada como podéis ver en el lomo no paran esta gente no paran son cochinas pariendo esta gente no y ahí vemos una en el musgo que claro les he dejado la grava les he dejado la grava de de las caridinas el gel que no lo recomiendo en absoluto pero bueno yo ya lo tenía ahí y aunque el agua no es de caridina se las voy a poner de neo caridina pero bueno de momento ahí están de momento si tienen el agua de momento si tienen el agua de caridina porque aquí es donde hemos estado haciendo mezclas y eso con las caridinas y de momento si poco a poco se las vamos a cambiar pero antes voy a esperar a coger la blue velvet que haya por aquí vale para que no sea un cambio muy brusco y bueno pues aquí tenemos el cachito de río cachito de orilla qué os parece porque a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado ya sabéis le he querido dar un aspecto muy natural cota caballo rey el hecho musgo y plantas flotantes en la naturaleza no podemos encontrar ningún acuario tipo holandés o tipo plantados como los que yo tenía antes eso no lo podemos encontrar en la naturaleza lo más normal es que haya un tipo de planta o dos y eso es lo que he intentado yo recrear aquí y bueno pues este va ahí solo tiene su buena iluminación eso sí se la vamos a dejar pero como ya sabéis pues ni tiene filtro ni tiene calentador ni tiene nada de nada en absoluto habitantes pues como ya sabéis están los caracoles de los planorbis y que tenemos uno por ahí a ver si enfoca ahí ahí detrás ahí lo veis por ahí hay planorbis y bueno pues muchas muchas gambitas que están por ahí y ya sabéis de estas que no pasan la selección pero yo no me deshago de ninguna y está pues quizás si si me haga de ahora mismo tiene agua para neocaridinas porque donde estaba el comunitario de las neocaridinas pero si es verdad hay cositas muy chulas desde luego pero sí que poco a poco pues le haré cambios para poner en agua de en agua de caridinas porque porque si voy a poner descarte de caridinas también los pondré aquí y convivirán neocaridinas y caridinas en el mismo agua pero eso sí siempre que queráis poner caridinas con neocaridinas tenéis que poner el agua de las caridinas y dicho esto pues nada que chulo es no porque lo haya hecho yo pero de verdad que es que más madura más bonito está bueno dicho esto me despido gracias por haber llegado hasta el final si estás suscrito gracias si no estás suscrito y quieres suscribirte gracias también dale like compártelo deja un comentario si tiene alguna duda o si te apetece y nada hasta el siguiente vídeo amigos chao chao Gracias por ver el video.